Hoy, en El Explicador, un estudio reciente revela la historia de los osos polares en las últimas decenas de miles de años. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo publicado en una revista de prestigio revela nuevas propiedades valiosas únicas del grafeno. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.